lo que él ve. Entonces, ¿qué significa esto? Que la propuesta que hace Inés Arrimada, pues hombre, en un Estado normal sería, digamos, una realidad, es decir, sería una realidad que se podría hacer, ¿no? Sin embargo, Sánchez ya le dijo que no al Partido Popular a un acuerdo de Estado y ahora, pues me imagino que no va a decir que sí, aunque sea un acuerdo de tres bandas, ¿no? Máxime cuando, pues efectivamente, como dice Miguel Ángel, hemos visto todos en directo cómo se daba un abrazo mandando al rey a Cuba y luego, pues por aquí, pues se dedicaba a escenificar lo que posiblemente ya llevaban meses guisado, ¿no? Que era un acuerdo con Podemos, ¿no?